Música Bueno, aquí estamos en el embarque del Avemar Aquí estamos, que nos hace falta una piragua Los pasajeros mojándose Todo esto encharcado Aquí se puede ver perfectamente Esta señora se tiene que poner gorro porque es hermoso, vamos, horroroso Todo el pasillo anegado En verano escocío y en invierno metido en remojo Música 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 Música